... Cuerdas de colores identifican en el Centro de Salud Cartuja de Granada... ...la zona de pediatría y sus consultas... ...es el resultado de unir la demanda de sus pediatras... ...al trabajo de los alumnos de la Asignatura Arquitectura Efimera... ...de Escuela Arte Granada... ...Paula ha sido la ganadora de este proyecto... ...en el que el personal sanitario ha formado parte del jurado. "...queríamos algo que a los niños les gustara... ...que les gustara, que llegaran aquí con ganas... ...nosotros pues queremos ser alguien cercano... ...que ellos nos perciban como cercanos... ...que vengan tranquilos y que les guste". "...cada color entra una consulta y lo invade... ...con las cuerdas del techo, los puffs y los corchos". Paula se inspiró en Cuerdas... ...el cortometraje de animación de Pedro Solís... ...para intervenir en esta parte del Centro de Salud... ...más antiguo de España... ...alguna de sus compañeras la ayudó a materializarlo... ...una idea que relaciona la arquitectura... ...con el proyecto de promoción de la lectura... ...que desarrollan en este centro. "...que fuese algo más que una espera... ...que fuese un espacio en el que... ...ese tiempo que pasaron aquí los niños... ...les sirviera como un tiempo de enriquecimiento". "...no solamente dar educación sanitaria... ...sino impulsar un proyecto de promoción de lectura... ...ya los niños saben que en las consultas hay libros... ...siempre se van al rincón de lectura y les gusta". "...un niño cuando llega a un centro de salud... ...todo es como muy de adulto... ...pensé que para ellos sería mejor un asiento... ...como más adaptado a sus necesidades... ...más bajito, más divertido". Y es que en este centro sanitario... ...se han empeñado en mejorar los índices de lectura del barrio... ...y los niños pueden leer aquí y también llevarse a casa algún libro. "...muy interesante también lo del fomento de la lectura... ...el que vengan, se sienten, estén ahí sentados a gusto". Y además ahora esa lectura la hacen en un rinconcito... ...pensado y diseñado para ellos. "...muy bien, no estáis abusivos... Está ahí nervios.